Hola chavales estamos aquí en un nuevo vídeo, en este caso estamos en un vídeo afirmativo y bueno os vengo a decir que si queréis un descuento para juegos de pc o lo que sea, queréis entrar a mi canal de youtube y aquí mismo pone pc descuento en el 70% y le dais clic ahí y os mandará a esta página y ahí es donde están los juegos con un montón de descuentos, por ejemplo aquí el Tomb Raider tiene 40% de descuento, el Rainbow Six que solo vale 31€ y en realidad tendría que valer 80€ por ahí, no sé, o el GTA que vale 50€ y aquí le da un descuento impresionante así que bueno si queréis estos descuentos es eso, entráis en mi youtube y le dais clic ahí donde os he enseñado y tendréis juegos aquí con un montón de descuentos, es desde 30% hasta 70% de descuento, entre 30 y 50% luego hay 70% de descuento así que nada, le dais clic aquí y os manda esa página, así que nada espero que os haya gustado el vídeo, si queréis que me gustáis, ya sabéis que me podéis ir con el twitter que os podéis seguir en la descripción y nada, hasta la próxima